Matías Napoli Te he visto llorar y he oído el ruido de tus lágrimas No vas a parar, solo me di perdón, dime que hay que esperar Ya no hay amor, ya no hay dolor, solo hay miedo a mi alrededor En mi interior, solo esas dos, ya te has transformado en mi